Si un niño llora y está caído, su madre viene y le ayudará. Su beso es casi como un milagro, el llanto en risa se cambiará. Si un niño llora y está caído, su madre viene y le ayudará. Su beso es casi como un milagro, el llanto en risa se cambiará. ¿Cómo ayudaste a Jesús, tu hijo? Para ayudarlos acudirás. Tus hijos somos, que te llamamos, tú nuestra madre nos besarás. Jamás se dijo que quien te llama pidiera en vano tu protección. La madre siempre ayuda al hijo, jamás le cierra su corazón. Jamás se dijo que quien te llama pidiera en vano tu protección. La madre siempre ayuda al hijo, jamás le cierra su corazón. Como ayudaste a Jesús, tu hijo, para ayudarnos acudirás. Tus hijos somos, que te llamamos, tú nuestra madre nos besarás. No existe fuerza más poderosa, no existe amor como ese amor. La madre siempre es cobijo y beso en la alegría y en el dolor. Como ayudaste a Jesús, tu hijo, para ayudarnos acudirás. Tus hijos somos, que te llamamos, tú nuestra madre nos besarás. Tus hijos somos, que te llamamos, tú nuestra madre nos besarás. Tus hijos somos, que te llamamos, tú nuestra madre nos besarás. Gracias.